Los pescados se consideran como alimentos saludables porque son muy ricos en proteínas y ácidos grasos omega 3. Sin embargo, algunos pescados grandes contienen mercurio, así que muchas personas se preocupan y quieren abstenerse de comerlos. Pues te cuento que esto es totalmente cierto, a tal punto que nos hemos topado con dos casos, no uno, sino dos casos, de chicas que han sido hospitalizadas por intoxicación de mercurio por comer atún. Ella es Carolina Uriona, uno de los casos de éxito más admirables que hemos tenido. Antes tenía temor de cambiar su vida y no se sentía con ánimos de llevar una vida saludable. Tengo 50 años y toda la vida he sufrido de sobrepeso, primeramente, desde niña. ¿Hasta la fecha cuánto has bajado? Unas 40 libras o 45 libras. ¡Wow! Sí, el mismo médico se quedó sorprendido. Y al final me di cuenta que quería seguir, quería seguir, no, ya no sentía esa necesidad de decir ya, ya, ya se acaba el tiempo y lo dejo. Luego de acudir con nosotros, Carolina logró bajar hasta 40 libras en poco tiempo. Una de las claves para alcanzar su meta está en haberse nutrido con las vitaminas adecuadas para mantener la energía y salud, sobre todo con la vitamina D3. Como queremos que disfrutes de las bondades esta vitamina, vamos a obsequiarte algo. Desde el 7 hasta el 14 de febrero, puedes llevarte un frasco de D-Booster, por la compra de dos frascos. Disfruta de esta increíble oportunidad, comienza el cambio hoy. Te dejo el link en la descripción. No quiero que te alarmes tampoco, porque esto no fue por comer atún de vez en cuando, una vez a la semana, sino por comer atún prácticamente todas las noches. El atún es una proteína que es muy magra, no tiene casi nada de grasa. Y los entrenadores muchas veces, especialmente hace un par de años, recomendaban siempre después de entrenar, cómete atún, porque el atún es bajo en grasa, es alto en proteínas, te va a ayudar a bajar de peso, te va a ayudar a sentir llena. Y efectivamente es el caso. El problema es que efectivamente tienen una carga de mercurio y esa carga de mercurio con el tiempo se va acumulando. Una vez que se acumula a tal punto, empiezas con unos síntomas terribles y son síntomas no solo estomacales, sino que también al sistema nervioso e incluso pueden afectar el hígado. Es más, las personas que tienen problemas ya con el hígado son las que tienden a acumular más mercurio porque el cuerpo no lo puede eliminar con facilidad. Hay un video que es justamente el que estábamos viendo aquí al comienzo, que se está haciendo viral y tiene algunas recomendaciones bastante buenas por lo que estuve viendo, pero hay otras cosas que están también algo exageradas y quiero corregirlas para que tampoco te alarmes tanto. Se sabe que la exposición continua al mercurio nos provoca una disminución de las funciones del cerebro, riñones y sistema nervioso. A propósito, generalmente los peces grandes, tales como el atún y el salmón, tienen un alto contenido de mercurio, así que deberíamos tener cuidado de ingerirlos para que el mercurio no se acumule en nuestro cuerpo. Por esta razón, en el video de hoy compartiré con ustedes cómo reducir el riesgo de la intoxicación de mercurio, es decir, cuatro maneras para reducir la ingestión y la acumulación de mercurio en nuestro cuerpo, comiendo pescados como el atún y el salmón. Una cosa, no solamente el atún y el salmón son contaminados por mercurio, cualquier pescado de mar puede ser contaminado por mercurio. Es más, el salmón tiende a tener una mucha menor intoxicación con mercurio, mayor contenido de mercurio, porque no está tan expuesto. Y es más, las pastillas de omega-3, siempre cuando compres omega-3, mira que sea agua de aceite de krill, el que nosotros tenemos, por cierto, el link en la descripción, o que sea uno libre de mercurio, que esté descontaminado específicamente por mercurio, aunque eso pasa por un proceso adicional. Número 1. Deben eliminar las píceras de los peces. El mercurio se acumula principalmente en las píceras de los peces. Al comer pescados, pueden eliminar limpiamente los intestinos, los huevos, la grasa y la piel. Además, existe una alta posibilidad de que el mercurio se acumule en la carne suave, al dedo de huevos también, por lo que debemos comer los pescados, después de quitar la carne, al dedo de huevos por completo. Eso es 100% verdad. En cualquier ser vivo, la mayoría de toxinas se van a acumular en los órganos. Por eso, si eliminas las vísceras, también vas a eliminar las toxinas, incluyendo el mercurio. Número 2. Coman verduras ricas en fibra. El mercurio es difícil de expulsarse una vez que ingresa al cuerpo. En este momento, si comemos verduras o cereales ricos en fibra, la fibra, en el proceso de salir del cuerpo, también acompaña y expulsa el mercurio del cuerpo. Es recomendable comer varios tipos de verduras para ingerir la fibra. Es verdad que la fibra ayuda a eliminar ciertas toxinas, pero no es tan eficiente en eliminar el mercurio realmente. Igual es bueno que comas fibra, porque también te ayuda a eliminar cualquier exceso de colesterol y toxinas en general, pero para el mercurio hay mejores cosas. Y justamente una de las que voy a decir a continuación va a funcionar bastante bien. Número 3. Coman alimentos ricos en selenio y vitamina C. El selenio evita que el mercurio ataque las células de nuestro cuerpo. Así que es recomendable comer constantemente dueces y productos lácteos ricos en selenio. La principal nuez que tiene selenio es la nuez de Brasil, por cierto. La vitamina C también es muy eficaz para prevenir el daño celular causado por el mercurio. Número 4. Las mujeres embarazadas deben comer los pescados grandes como el atún y el salmón menos de una vez por semana, mejor dicho, menos de 100 gramos a la semana. Por otro lado, el atún enatado tiene menos contenido del mercurio que el puro atún, ya que se elabora únicamente con la carne magra. La Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos ha anunciado que está bien comer entre 227 y 340 gramos de atún enatado por semana. Pero cuando consumimos el atún enatado, debemos tener tan cuidado por otra causa, o sea, sin importar el mercurio. Ahora les explico al respecto. El atún enatado se consume mucho mundialmente. Creo que también en Latinoamérica se consume mucho, usándose para tacos, ensaladas, sándwiches, spaketi, etc. A propósito, mucha gente lo come inmediatamente sin calentar ni cocerlo a fuego después de abrir la lata, pero se dice que esta forma es mala para nuestra salud. La razón por la que no debemos comerlo así es por una sustancia cancerígena llamada furano. Lo del furano es 100% verdad, pero no está solamente limitado al atún. De hecho, cualquier enlatado va a producir furano. Pero lo bueno del furano es que se evapora con gran facilidad. Realmente no es algo que tienes que preocuparte tanto o ni siquiera hace falta cocerlo. Si lo cocinas, definitivamente vas a eliminar el furano. Pero usualmente tener abierta la lata entre unos 8 a 10 minutos van a hacer que se evapore por sí solo. Pero si quieres estar con más seguridad lo puedes dejar más tiempo. Pero no es una característica única del atún en lata. El atún se enlata después de eliminar el aire en el interior y es sometido a un proceso térmico de esterilización para posibilitar la conservación de largo plazo. Pero durante este proceso térmico, el furano se forma de manera natural y se enciera en lata. Es porque el furano es una sustancia que se genera naturalmente cuando el azúcar de carbohidrato y el aminoácido de proteína se calientan. No es solamente cuando el carbohidrato del azúcar y la proteína se calientan. Ahí más bien se produce lo que hemos hablado antes, la glicación, el H. ¿Por qué tantas personas reportan verse y sentirse mucho más jóvenes una vez que dejan el azúcar? Básicamente es por un proceso que se llama glicación. La glicación es cuando el azúcar se une con una proteína o con una grasa. Y eso produce una molécula dañina para la piel que se llama H, así como edad. O Advanced Glication End Product, o productos finales de glicación avanzada. Y esta molécula lo que hace es dañar la estructura de la piel y disminuye la producción de colágeno y elastina. Eso es básicamente lo que produce las arrugas, esa apariencia de piel seca o también de piel bastante flácida. Y es todo por esta molécula. Porque el atún como tal realmente no tiene nada, nada de azúcar, nada de carbohidratos. Es solamente proteína y un poco de grasa. Las recomendaciones de este canal son bastante acertadas pero incompletas. Tenemos un protocolo por escrito de 5 componentes que te van a ayudar a eliminar no solamente mercurio, sino cualquier tipo de metales pesados. Y lo único que tienes que hacer es dejar un comentario en este video y te lo mandamos totalmente gratis. Pero por ahora te voy a decir dos que son bastante importantes y que los puedes comenzar a añadir desde ya. Uno de ellos, tal vez has escuchado, es carbón activado. El carbón activado lo venden ahora incluso en polvo, lo puedes poner en agua. Y puedes comenzar con un cuarto de cucharadita una vez por semana disuelta en agua. Y otro que si puedes de hecho tomar todos los días es chlorela. Chlorela es un tipo de alga, tiene bastante clorofila. Y el contenido de esa clorofila va a ayudarte justamente a eliminar toxinas en general, pero sobre todo metales pesados. Los otros tres, ya sabes, déjanos un comentario en este momento y te los enviamos totalmente gratis. Para saber cuáles son las cosas que más adelgazan haz clic aquí. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!